¿Querés que ponga a grabar? Ya pusieron Bueno, primero que nada agradecer por la invitación Es un placer y lo que les voy a contar es una cosa que es del año pasado o del anterior que hicimos con Gonzalo Belcredi con Pablo Monzón y con Pablo Belsarena que son esos que están ahí, que son de ingeniería y que en realidad presentó Gonzalo el año pasado en un congreso que es en Uruguay que se llama Urucón, una parte del trabajo tienen bastante que ver con la tesis tiene mucho que ver con la tesis de maestría de Gonzalo Belcredi que hizo la maestría en ingeniería y bueno que yo colaboré un poquito con la parte un poquito más matemática con la parte esa que tenía límites fluidos que es lo que yo hice en mi doctorado y bueno, entonces trabajé un poquito con ellos en esto fue de las cosas que hicimos en pandemia, digamos de las reuniones Zoom más entretenidas de 2020-2021 y en realidad lo que voy a contar es lo que está presentado en Urucón y después hay otra parte que bueno que no la está en la tesis de Gonzalo pero no la mandamos a ningún lado mandamos a un lado que no no anduvo así que capaz que lo mandamos a algún lado en algún momento no sé por qué ahora también Gonzalo dejó que era como más el más metido está trabajando más en la industria y eso entonces menos académico y voy a contar el problemita a mí me gustó la parte técnica del límite fluido yo creo que ya lo conté otras veces y es como parecido problemita me pareció súper lindo a qué le llaman bueno borde niebla digamos y nube los ingenieros la idea es la siguiente en este en esto que está como un poco de moda de moda desde hace un montón de internet de las cosas que es bueno los dispositivos pueden ser de cualquier tipo y van a interactuar entre ellos de alguna manera por ejemplo con 5G los dispositivos pueden ser un teléfono pueden ser sensores pueden ser tu auto bueno cosas en las casas que manejas a distancia entonces a eso se le llama comunicación máquina a máquina muchas veces y entonces bueno la idea es que esos dispositivos se interconectan entre ellos o se interconectan a través de de esos cositos que se le llaman gateways no sé la traducción en realidad cuál sería la adecuada y que en realidad también tenés un procesamiento central que sería la nube con servidores más potentes y eso entonces digamos que el paradigma de esto es que vos podés tener cosas que las querés procesar localmente o sea que las querés procesar acá abajo ahí se ve donde señalo tenés cosas que tus sensores o tu teléfono pueden procesar localmente tenés cosas que no que las vas a querer mandar bueno o a procesar acá que hay cierta capacidad de procesamiento o a procesar centralmente en la nube entonces bueno ahí tenés como distintos problemas el de procesar con tus dispositivos digamos de IoT IoT es de Internet of Things pero procesar con tus dispositivos IoT tiene el problema de que tus dispositivos tienen poca capacidad pueden hacer pocas cosas por otro lado tienen la ventaja de que lo hacen en el momento instantáneamente y bueno y el mandar a procesar acá tiene problemas como de la capacidad de procesamiento acá vos podés pensar que es infinita pero acá tenés problemas sobre todo de de retardo de pérdidas de paquetes porque tenés que también compartir el acceso digamos al medio que por ejemplo puede ser inalámbrico ¿no? entonces el modelo es así el modelo son noditos IoT que reciben tareas y el modelo estocásico que reciben las tareas procesan localmente o envían a la niebla digamos o a la nube vamos a suponer que las tareas llegan según un proceso de poasón hay un reparto el reparto va a ser como como probabilístico quiere decir que los noditos IoT van a procesar localmente con probabilidad alfa o mandar a la nube con probabilidad uno menos alfa y alfa es lo que va a ser el objeto de estudio digamos ese factorcito alfa como te conviene hacer el reparto cuánto vos vas a querer procesar localmente y cuánto vas a querer mandar a la nube y los tiempos de procesamiento vamos a asumir que son exponenciales o sea esto es para que el modelo sea un modelo con una cadena de marco en tiempo continuo entonces vamos a tener una cadena de marco en tiempo continuo no voy a escribir muchas fórmulas la cadena de marco en tiempo continuo bueno lo que vamos a tener es muchos o sea la parte como más matemática funciona si son muchos dispositivos IoT muchos sensores por ejemplo una red de sensores entonces vamos a tener n grande que va a ser la cantidad de dispositivos y que vamos a asumir después que va a ser infinita y los otros que son procesos estocásticos son cadenas de marco en tiempo continuo bueno el superíndice n es porque dependen de n después se llaman n porque son el número b digamos el que tiene su índice tx es la cantidad de nodos que transmiten a la a fog o a cloud digamos t son los que están procesando y después los otros son los que están disponibles todo eso suma n ¿verdad? esas tres cosas suman n eso es lo que está pasando en tiempo t ¿cómo llegan esta cómo van estos dispositivos IoT si mandan a procesar a la a la nube comparten un medio que puede ser el aire si es conexión inalámbrica entonces el modelo ingenieril para eso es que bueno si se me hace A es por ejemplo el protocolo que se usa que se llama no me acuerdo pero es un bueno es el protocolo que se usa que se usa para comunicaciones inalámbricas el CA es que no permiten colisiones digamos de paquetes pero es un protocolo donde lo que hacen como los usuarios van como como pidiendo permiso para mandar ven si el canal está libre esperan un cachito mandan si 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 tienen una colisión esperan es un protocolo así del estilo de todos los protocolos que que usan en ingeniería en redes de datos hay algo así como bueno el paquetito censa el canal si está el paquetito el usuario censa el canal eso lo hace tu dispositivo digamos censa el canal ve si está libre manda no manda bueno para eso para esos protocolos hay unos modelos como medios generales que son así uno puede pensar que throughput la traducción yo creo que es los ingenieros le siguen diciendo throughput en español digamos pero es como el rendimiento por dispositivo entonces tienen un modelo así tienen una zona lineal donde entonces la capacidad total va aumentando con la cantidad de gente que hay cada uno tiene como su rendimiento y la capacidad total va aumentando a medida que aumenta la cantidad de gente hasta que en un momento se satura y después el rendimiento acá es como acá el rendimiento por cada uno es K digamos el rendimiento que tiene cada dispositivo y después cuando entra a la zona de su terroción empieza como a bajar empieza como a bajar el rendimiento entonces acá lo que está es la cantidad de gente transmitiendo entonces vas aumentando la capacidad total del sistema a medida que aumenta la gente como que escala bien en una parte lineal bueno y después que llegaste acá que es a tu máxima capacidad de todo el sistema empieza a bajar pero bueno son dos funciones lineales con distinta pendiente esto va a tener que ver porque va a tener que ver con cómo queda después el sistemita al final entonces bueno con ese modelito planteamos las cadenitas de Markov son así vamos a considerar los que están procesando y los que están transmitiendo porque bueno los que están disponibles es la SN menos eso es la resta de eso entonces uno dice bueno cómo pasamos tenemos esta cantidad procesando y esta cantidad transmitiendo entonces cómo se mueve esta gente se mueven así si yo tengo si aumenta uno procesando porque acá lo que está pasando el Q es la tasa de transición digamos la tasa de transición de la cadena de marco en tiempo continuo de el estado bueno NP NTX al estado NP más 1 NTX olvídense de todo el chirimbolerío de supraíndices aumento 1 en los que están transmitiendo ¿cómo aumento 1 en los que está transmitiendo? bueno si llegó alguien que eso ocurre con 2 a lambda si encontró cosas vacías esta es la cantidad N menos los procesando menos los transmitiendo es que hay disponibles ¿verdad? llegó alguien encontró encontró nodos encontró nodos disponibles llegó alguien es una tarea perdón acá es acá lo que estamos mirando ahora son los nodos chiquitos ¿no? llegó una tarea a los noditos IoT la tarea arriba de los noditos IoT el nodito IoT decide si procesa localmente o manda la nube entonces bueno acá lo que pasó es le llegó una tarea al nodito IoT y decidió procesarlo localmente con probabilidad alfa lo procesó él digamos ¿cómo baja uno de procesar localmente? o sea ¿cómo disminuye en uno la cantidad que estamos procesando localmente? todo esto es en es instantáneo estamos mirando de a uno digamos que en una en una unidad de tiempo pasa una sola cosa ¿no? ¿cómo bajó uno? y bueno tenemos un tiempo exponencial de procesamiento local que tiene tasa MU y va a bajar uno proporcional a la cantidad de gente que esté procesando localmente o sea va a bajar uno con tasa MU por la cantidad de que están procesando localmente después ¿cómo aumenta uno? transmitiendo a la nube acá pasamos de estar acá a tener uno más transmitiendo misma idea que arriba había nodos libres que decidieron en lugar de procesarlo localmente transmitirlo a la nube con el factorcito uno menos alfa y después como terminó de transmitir también hay un tiempo exponencial para transmitir o sea como que las tareas a transmitir tienen un tamañito exponencial pero entonces como proceso la transmisión bueno de acuerdo a la capacidad que yo tenga en el canal esta C era digamos que es esto de acuerdo a la capacidad que yo tenga en ese momento con esa tasa eso me va a cambiar la tasa de transmisión ¿sí? yo transmito o sea dejo de transmitir una tarea a esta tasa esto es el tamaño el 1 sobre B es el tamaño medio de la tarea digamos y esta es la capacidad que yo tengo disponible en ese momento ¿hasta ahí está el modelo? ese es el modelo entonces estocástico de una cadena en el plano ¿no? una cadena de tiempo continuo en el plano donde bueno las tasas de transición van dependen del estado entonces se puede trabajar con el ¿cuál es el objetivo en realidad? el objetivo es bueno primero caracterizar ese sistema ¿no? ver lo que se llamaría el punto de operación o sea ¿cuánta gente si uno tiene un estado de equilibrio un estado estacionario ¿cuánta gente hay procesando localmente? ¿cuánta gente transmitiendo? ¿y cuántos noditos hay vacíos esperando para hacer algo disponibles digamos eso es una cosa buscar como el punto de operación del sistema que le llaman los ingenieros caracterizar el sistema en un equilibrio y la otra es bueno ver cuál es el alfa que está bueno cuál es el factor de reparto ¿no? si yo quiero optimizar algo ahora después vamos a ver qué es lo que uno podría querer optimizar pero uno va a decir de acuerdo a costos o a requerimientos que quiera del sistema que se llama requerimientos que se le llaman de calidad de servicio yo quiero no tener mucho retardo quiero no tener muchas pérdidas entonces uno quiere optimizar el alfa esos son un poco los dos problemitas entonces ¿se puede trabajar con el modelo estocástico? ahí está la pregunta que se estendiente de bueno ¿cuánto el modelo este modela la realidad? no hay no hicimos nosotros fue uno de los comentarios de estaría bueno ver si el modelo ajusta a algo funcionando de verdad o algo funcionando en los simuladores que usan los ingenieros que son simuladores como de bajo nivel donde simulan acá las simulaciones son sobre el proceso los ingenieros a veces simulan cosas como bajo nivel que simulan los paquetitos simulan los paquetitos las tareas no simulan acá las simulaciones uno simula bueno el proceso pues son las exponenciales no no en la nivel de paquetito entonces uno podría decir está una de las cosas pendientes lo tendría que haber dicho al final pero bueno es ver si este modelo se ajusta o con datos de la realidad por ahí no hay tantos no hay tantas medidas de cosas así o se ajusta con con datos de simulación a bajo nivel se tenía un pendiente pero bueno con este modelito cuál es la idea pasar del modelito a un modelo determinístico con una ecuación diferencial y eso es lo que es como medio estándar son las cosas que yo ya conté algunas veces acá porque bueno es un poquito lo que yo hice en el doctorado entonces ahí me voy a saltear como lo técnico y lo que uno hace es escalar digamos en realidad si uno mira acá esto escala bien a medida que aumenta n el sistema este no explota con n uno puede aumentar la cantidad de nodos y todo escala bien porque bueno las capacidades escalan los tiempos escalan porque en realidad los tiempos de procesamiento bueno van cada vez más rápido también cuando hay más dispositivos entonces todo esto escala bien con n y uno puede agarrar y decir bueno promediemos todo esto promediemos todo esto dividamos entre la cantidad de nodos y busquemos un límite para esto y se demuestra que existe un límite como proceso un límite en probabilidad entonces y es un límite determinístico que verifica una ecuación diferencial la ecuación diferencial es muy parecida a las tasas que vimos antes entonces la ecuación diferencial n' n' sería como varía ahora en el determinístico los que están procesando y nt' sería la variación de los que están transmitiendo y son quedan en función de lo mismo podemos pensar la misma idea bueno alfa lambda esto es lo que yo proceso localmente cuando llegaron tareas multiplicado por la cantidad de noditos disponibles esto es lo que aumenta los que procesan localmente y esto es lo que se va que procesa localmente que está la velocidad que procesan localmente por la cantidad que hay procesando localmente y después los que transmiten es lo mismo me fijo cuánta gente vacía cuántos nodos disponibles hay lambda es que llegaron tareas para procesar y uno menos alfa es que decidí transmitir y se van de acuerdo a la capacidad del sistema ahora la función aquella de capacidad la que teníamos que era lineal así a tramos bueno ahora queda en lugar de tener algo estocástico adentro lo que tiene es algo determinístico la misma variable que está en la ecuación diferencial uno podría plantear el estocástico o podría en verdad plantear directamente el determinístico pero bueno parecería tener sentido plantear el estocástico y aproximarlo con el determinístico esa es por lo menos la lógica en límites fluidos digamos hay gente que directamente plantea el modelo determinístico acá la idea es también jugar con el estocástico jugar con la variabilidad y eso más o menos entendió el modelito entonces tenemos por ejemplo cosas así ahí lo que están es para un para un alfa de 0.9 o sea acá la mayoría del tiempo estamos procesando localmente entonces ahí tenés en rojo cuántos hay transmitiendo que son muy poquitos la mayoría la mayoría están procesando localmente que son los verdes acá arriba y bueno lo azul es lo que está disponible y lo punteado es la ecuación diferencial es una ecuación diferencial que en un momento llega a un punto de equilibrio y el proceso estocástico es el otro que también en algún momento llega a una distribución estacionaria entonces acá tenemos por ejemplo mucha gente procesando localmente y después acá tenemos otro caso que es donde están transmitiendo donde lo que hay es en rojo mucha gente transmitiendo muy poquitos disponibles y muy poquitos procesando localmente ¿está? entonces sobre todo en local el alfa yo acá le llamé factor de reparto pero justo es el de local el 1 menos alfa es cuando transmitís el 1 menos alfa es el grande transmitiendo mucho bueno cuando estás transmitiendo esto juega esto de de la C que era así ¿no? entonces la ecuación diferencial es en realidad esta cambia de comportamiento digamos la función este no es es lineal a pedacitos ¿sí? los ingenieros le llaman es una ecuación diferencial donde el lado derecho es lineal pero es lineal tiene dos pedacitos lineales le llaman conmutado entonces ahí bueno entonces tenemos como el sistema conmutado quiere decir eso si acá vemos acá estamos viendo como lo determinístico si acá miramos la cantidad de procesando y la cantidad de transmitiendo tenés dos zonitas dependiendo de la cantidad de gente que haya ay perdón donde acá está la parte la parte lineal ¿se acuerdan? la curva que era así que tenías una parte de capacidad lineal y otra parte de capacidad saturada se llamaba también era lineal como función pero el saturado era que iba se iba degradando digamos la capacidad entonces tenés como estas dos zonitas y bueno en tu ocasión diferencial lo que le pasa es que es distinta es lineal acá y es lineal acá pero es distinta tiene distinta fórmula entonces eso tiene un problemita que acá no es ni de probabilidad ni de nada que es más de bueno hay que mirar un poquito cómo son los puntos fijos es una cosa es fácil porque son lineales lo único raro es esto de que conmut entonces vos tenés dos sistemas lineales con sus puntos fijos digamos pero bueno lo que hay que mirar es si vos estudiás este sistema lineal acá están los sistemitas ¿no? bueno nada tienen estas formulitas esto que está acá depende de de la función c ¿no? la primera parte no cambia la primera ecuación no cambia la segunda ecuación la primera parte es igual lo que cambia acá es que acá tenés esta función c y acá tenés otra función c que es esta parte de la de la capacidad o esta otra parte entonces no es un problema complicado pero es un pequeño lío de ver bueno si yo estuviera esto solo donde están sus puntos fijos están en ese triángulo están en otro lado pueden estar no está claro que esto el punto fijo podría estar afuera del triángulo el triángulo es la restricción final de capacidad de todo el sistema no tengo más de acá escale acá escale en uno pero yo no tengo más de n gente entonces uno podría decir yo voy a mirar el sistema que vale acá y el sistema que vale acá los puntos fijos podrían estar afuera entonces lo que uno mira es eso ¿no? donde caen los puntos fijos estudiando eso que es bien de ecuaciones diferenciales no más el sistema uno tiene un único punto de equilibrio sintéticamente estable hay un montón de parámetros el alfa el mu el b hay un montón de parámetros los k que son las pendientes de la función esta de capacidad entonces ahí jugando con los parámetros bueno podrían pasar distintas cosas para la parte lineal digamos la parte de abajo era del triangulito la ecuación que vale acá está nada hay un punto de equilibrio sintéticamente estable para el otro dependiendo de los parámetros puede ser estable o inestable y tiene puntos fijos ahí afuera del triángulo digamos lo que pasa es que cuando uno lo junta en realidad cuando este es inestable en realidad te tira para el otro no el del lineal está eso no lo tengo pero el del lineal puede estar acá adentro o puede estar adentro y este puede estar acá adentro o puede estar afuera pero cuando 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 el saturado tiene el punto fijo afuera aquí ahí es inestable ese es repulsor y en realidad lo que hace es mandarte de vuelta para el triángulo se porta bien el sistema en el sentido de que en realidad siempre te deja siempre quedas adentro del triángulo no te vas así que el modelo como modelo está bien nunca te tira para afuera del triángulo que no tendría sentido y cuando tiene puntos fijos afuera del triángulo lo que hacen esos puntos fijos cuando uno de los dos tiene que es el de arriba que puede tener el punto fijo afuera del triángulo en realidad es repulsor o sea te manda para adentro del triángulo y después sí podés tener puntos fijos acá o acá arriba sí sí pueden tener los dos el punto fijo arriba por ejemplo pueden tenerlos el punto fijo arriba sí o sea el uno puede tener el punto fijo arriba o sea te quedan puntos fijos arriba o te quedan puntos fijos abajo lo que te pasa es que incluso cuando se comporte peor peor no quiere decir nada peor quiere decir que sea inestable el inestable te arregla el inestable lo que hace es arreglarte el switcheado eso es como súper en realidad contarlo de memoria está difícil y no lo puse en detalle porque es bien de casitos mirar los casos mirar para qué juego parámetros dónde te queda el punto fijo en qué juego parámetros te queda estable o inestable y ver que cuando juntás los dos en realidad termina comportándose bien con un único punto fijo tiene un montón de detallecito de mirar cada caso no de una dificultad más que estudiar sistemas lineales y ver en realidad cómo te pasas del uno al otro pero bueno tenés un único punto de operación entonces con esa idea de que tenés un único punto de operación viene esta parte de bueno queremos optimizar alfa entonces para optimizar en alfa ahí sí la optimización no es estocástica podría serlo pero bueno es determinística entonces plantea una optimización usando el punto de operación el punto el punto fijo este que se comporta bien entonces la optimización es así asignándole un costo a la transmisión no al procesamiento local en este caso no se no se introduce el costo en el procesamiento local entonces hay un costo en la transmisión a la niebla se acuerdan a los gateway del medio o a los servidores grandes de la nube con un distinto costo asociado y hay restricciones dos restricciones que son calidad de servicio y tasa de pérdida de paquetes acá capaz que podría haber puesto la fórmula no puse la tasa de pérdida de paquetes es bien fácil es este lambda por la cantidad procesando más la cantidad transmitiendo porque lambda es la tasa de arribos esa es fácil el retardo es más largo porque el retardo bueno hay que mirar en qué parte estás del sistema el retardo depende de si estás en qué partecita estás si estás en el saturado si estás en el otro ahí el retardo cambia y el retardo involucra digamos que involucra una probabilidad condicional y bueno después una esperanza condicional y es una no me pareció que que ayudara la fórmula pero hay una fórmula explícita para el retardo viendo eso en qué lugar estás y viendo cuáles son los retardos bueno de procesar local de procesar en el en FOG o en la nube retransmitir etc entonces hay una cuentita explícita para la probabilidad para la tasa de pérdida de paquetes que es esa lambda por NP más NT y hay una cuenta explícita para el retardo entonces esa cuenta explícita esas dos cuentas explícitas van como restricciones en el problema de optimización es el problema de optimización de una formulación minimizar esto sujeto a esto de esto y esto sujeto es sujeto a estar en el triángulo esa es la primera restricción sujeto a las restricciones de calidad de servicio que es tasa de pérdida menor que un valor prefijado y retardo menor que un retardo máximo admitido ese tiene algún sentido para mí no pero tiene algún sentido como físico si estoy haciendo mi red sensores no puede demorar más de tanto en procesar no me sirve transmitir que el retardo sea más de tanto o no me sirve perder más de tantos paquetes porque no entiendo nada de lo que estoy mirando o escuchando o haciendo ¿Qué problema de optimización convexa? ¿Por qué es un problema de optimización convexa? Bueno porque en realidad se asume una función de costo convexa la función de costo tiene un determinado costo por procesar en los gateway intermedios y otro determinado costo por procesar en la nube entonces ese problema de optimización convexa en realidad se resuelve numéricamente lo resolvió Gonzalo con una librería con Python tiene teóricamente o sea tiene todas las a ver la formulación del problema es tiene que es convexa no sé qué tiene solución tiene toda o sea es un problema que tiene solución que cae en el marco de problemas de optimización que tienen una solución y bueno y quedó costito y ahí encontramos el alfa y bueno después este con el alfa viendo cuáles eran las 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 restricciones ahí tenés tu factor de reparto optimizado y bueno esa es un poco la historia lo que quedó pendiente bueno nosotros lo que presentamos en realidad en el congreso que fue acá en el Urucón fue hasta acá digamos hasta el estudio de la estabilidad y eso del sistemita conmutado la parte esta de la optimización no la habíamos mandado la habíamos mandado y no no tuvimos éxito y después sí quedó en la en la tesis de Gonzalo y después así que quedó como pendiente trabajar este hacer algo más con eso y después que eso sí no lo hice yo lo hizo este lo hizo Gonzalo en su tesis que fue que trabajó un poquito más con alguna cosa de intervalos de confianza porque bueno lo que uno tiene es puede puede mirar la distribución asintótica en esta aproximación acá hay una acá uno puede mirar una distribución asintótica donde tiene en algunos casos este en estos tiene cuando el punto fijo se comporta bien tiene una distribución asintótica gaussiana tiene un proceso gaussiano entonces bueno voy a hablar de de intervalos de confianza o de elipses de confianza y lo otro que que hizo Gonzalo que estaba bueno era que incluía en la optimización otra cosa que era bueno los los sensores los dispositivos sensores o dispositivos IoT la restricción en realidad que tienen es de energía por ejemplo si son sensores es eso los sensores por ejemplo tienen celditas solares y se te apagan digamos entonces cómo incluir restricciones de energía que bueno esa es agregarle agregarle estados a la cadena a la cadena de marco o sea uno agrega uno pone otro estadito que es en qué nivel de energía tengo tantos transmitiendo tengo tantos nuevos transmitiendo tantos nuevos procesando y en tal o cual nivel de energía entonces para acá uno tiene ahí una cadena con mucho más estados donde es bueno la cantidad que hay transmitiendo y cuánto fijando una discretización de niveles de energía no sé ponerle tres niveles de energía que está vacío cargado entonces uno dice bueno tengo tantos transmitiendo tantos procesando y en tal nivel de energía entonces ahí incluir en el modelo cómo se cargan y cómo se cargan y descargan estos dispositivos y bueno incluir pero la misma idea encontrar puntos fijos ahí ahí la parte de encontrar yo se lo cuento por arriba porque en realidad en eso sí yo no trabajé pero discutí pero no fue lo que traje ahí es mucho más complicada porque hay más estados y la negociación diferencial son más ecuaciones ahí dan un poquito más de trabajo la parte de estudiar el sistema determinístico y tiene cosas muy lindas de álgebra lineal digamos como argumentos muy lindos de álgebra lineal para estudiar la estabilidad para encontrar los puntos fijos para encontrar la estabilidad había como argumentos no difíciles pero súper lindos de álgebra lineal de propiedades de matrices etcétera pero la idea era la misma agregando esto de los estados de energía y el modelito para la energía encontrar el punto fijo y con el punto fijo ese hacer la optimización en el reparto pero bueno me quedo un poquito cortita sí claro llevo Laura gracias por venir a visitar aquí yo voy a hacer una pregunta pero cuando estoy con la vista ya me quedo que pasar de frente que es vos lo comentaste al principio y dijiste lo que hubiera comentado al final y es que todo ese trabajo no lo aplicaron a datos reales como ver la no sé si como la la evaluación del modelo o cómo funciona bueno no mi pregunta sería ¿por qué? claro primero si ahí va si es que no existe ningún tipo de datos que puedan acceder bueno no hay muchos o bueno mi pregunta en realidad sería específicamente cuáles serían las posibilidades de aplicación a nivel real de esto o sea en qué sería en pedirle a Antelli que nos pase datos de los tráficos de celulares o sea cómo se podría recopilar o sea en la realidad cómo podrías calibrar esto en la utopía de que existieran esos datos utópicamente si pudieras elegir tenerlos cómo sería para aplicarlo en la realidad y calibrar tu modelo después no lo conseguiste ¿cuál sería la utopía y cómo podrías calibrar tu modelo con la realidad? eso sería muy claro en realidad la calibración del modelo creo que sería con los simuladores esos de baja de bajo nivel digamos que se llaman de bajo nivel se llaman por eso porque agarran los simuladores no te simulan una exponencial sino que te agarran y te simulan el protocolo funcionando el celular haciendo su protocolo CSMA CA haciendo todo el protocolo los paquetitos mandando la simulación como si fuera como el emulador de la red los servidores y los gateways haciendo los protocolos no eso hay unos simuladores eso se puede hacer hay unos simuladores hay gente que se dedica a hacer simuladores que hagan eso ¿qué les pasa a los simuladores esos? a medida que van aumentando a medida que van cambiando los protocolos o cambiando las cosas que podrían hacer bueno el simulador tiene que actualizar sus funcionalidades digamos los simuladores digamos no hacen por ahí nacen todo lo que lo que vos querés yo que sé esta gente estuvo trabajando con simuladores de 5G bueno los simuladores de 5G hacían cosas pero no todas las que en teoría no se puede hacer 5G pero bueno me parece que lo que habría que hacer para calibrar en simuladores de estos juntarte datos de simulación y calibrar con simulaciones porque en verdad no es que vos tengas esto andando y juntes datos no hay como a gran escala que vos digas ah sí hay conexión máquina a máquina los sensores las redes sensores están funcionando así como hay algún experimento pero no es que tengas como una cosa funcionando masivamente funcionando masivamente o que Antel tenga esto operativamente es como me parece que o sea una decisión tampoco con mi celular por ejemplo con algo que podrá no tomás la decisión de la teoría de mandar a la nube simplemente hacés click y si lo que hiciste click si me postaba la nube me postaba la nube y si me postaba el teléfono me postaba el teléfono tendría que ser más con un sistema físico de sensores no con un protocolo wifi de celulares y computador eso es lo que podés conseguir dar si tampoco tampoco tengo claro que haya infinito que haya datos disponibles de sistemas de sensores haciendo esto no hasta en mi conocimiento muchas de las cosas no sé muchas de las cosas son como bueno desarrollo teórico pero para dimensionar estas cosas son para dimensionar las redes también bueno pero no estas para dimensionar son las cosas que sí existen digamos pero antes antes no tendría información familiar o información que te podría servir para testear este tipo de cosas ya no sabe cuánta gente se conecta eso sí pero pero ahí lo que tenés no 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 es no es esto de que vos digas está mis dispositivos son o sea esto es como en el paradigma este medio raro de que tu dispositivo cualquier cosa tu computadora tu teléfono un sensorcito cualquier cosa que se conecta y hace cosas es como y eso no es algo que esté ocurriendo digamos ¿Pero está pensado como para conectarme a un servidor y hacer una realidad o para Sí está pensado por ejemplo como para eso para que una red de sensores para que una red de sensores mira algo y este genera información y haga alguna cosa local que puede ser guardarla o decirte alguna medida como instantánea y que vos por otro lado puedas hacer un procesamiento como más no sé fuera de línea y el otro ejemplo que ponían era aplicaciones como de no sé como otras aplicaciones tipo telemedicina cosas así por eso es como el abanico de aplicaciones que se supone que tendría esto es como súper vasto y que yo sepa no es que vos digas esto está funcionando así a nivel no académico digamos o no industria no desarrollo digamos no a nivel por ahí funciona a nivel de desarrollo de empresas eso no lo sé desconozco un poco de la o sea que que hay sensorcitos que hay sensorcitos con paneles y no sé qué y que el problema de la energía es un problema sí no sé no sé qué tanto como a un nivel de uso comercial ahí desconozco yo un poco de la tecnología más práctica en que en que estado está el alfa podría depender del tiempo el alfa podría depender del tiempo la optimización también podría ser estocástica ¿no? yo acá de esto lo que me de verdad que yo lo que como mi aporte era la parte esta de los índices fluidos y la parte más matemática en ese sentido y la parte bueno del sistema determinístico y lo de y lo de un poquito de ver la distribución asintótica y y el problema porque me parece re lindo después en realidad y a ver qué qué más cosas se le pueden agregar al modelo y eso y qué utilidades más prácticas ahí como 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 ya entiendo menos me parece que el modelo se puede complicar hasta donde vos quieras ya la parte con los muchos niveles de energía quedaba súper linda y más complicada incluso ahí el estocástico ahí tenía mucho más sentido pasarte al determinístico porque ahí el estocástico era bastante más feo porque tenías una cadena ahí sí con cantidad de estados y ya estaba ya estaba más fea incluso la parte de simularla entonces ahí el determinístico tenía como mucho más sentido en términos de querer entender algo todo se aparece en el alfa que es el reparto está después todos los parámetros de las exponenciales ¿no? lambda del pozón los tiempos exponenciales de procesamiento en cada lugar ¿y qué más se aparece ahí? está bueno no y también la aleatoriedad el tamaño de paría el alfa que varía en el tiempo yo creo que no es tan molesto lo que tendría lo que tiene sentido es que el alfa dependa que dependa del estado del estado que depende de T no molestaría pero lo que depende es del estado de la lo que debería el modelo más fino sería ese que el alfa dependiera del estado de la cadena y ahí no sé si te sale ahí no sé si te sale el determinístico digamos ahí no sé si te sale si te sale el determinístico tendrías que optimizar ahí no sé cómo lo haría o sea lo que tendríamos sentido es que el alfa dependiera del estado acá en realidad no es lo haces como en etapas el alfa depende del estado pero en realidad vos decís con un alfa dado mi punto de operación es este y eso es lo que vos pones para depende del estado digamos vos decís yo calculo el punto fijo para un alfa dado yo calculo el punto fijo con el punto fijo optimizo ahí tenés la dependencia del estado pero solo a partir del punto fijo no tenés una cosa que estés mirando vos mirás si querés estado estacionario de la cadena el estado estacionario de la cadena se comporta alrededor del punto fijo del determinístico lo que no estás mirando es un una cosa temporal no estás mirando un transitorio que eso me parece lo que vos decís se está suponiendo que estás en el punto de operación digamos y que optimizas ahí no sé si lo dije muy entregrado no yo la otra vez que me estaban mudando estas cosas en realidad ahora creo que no estoy haciendo no tengo medias abandonadas estas cosas estoy mudando estas cosas no sé muy bien para dónde pero